Bueno, muy buenos días. Un gran gusto para mí recibirlos a todos ustedes en este día muy importante para la democracia argentina porque es la novena elección presidencial que se lleva a cabo en 1983 de forma interrumpida, cumpliendo al 10 de diciembre 36 años de democracia, que es muy importante para afianzar las instituciones democráticas y republicanas. Nosotros tenemos en la provincia de Chaco hoy 2.786 mesas delitadas, 296 escuelas, 947.000 electores y obviamente un despliegue importante de fuerzas de seguridad que son 2.500 agentes federales, 1.000 policiales de refuerzo y un clima que puede eventualmente tener algunos inconvenientes, chaparrones aislados, etc. Pero hoy todo hace pensar que vamos a tener un día adecuado para que los votantes puedan trasladarse efectivamente al asunto. ¿Qué expectativa tiene Capitán Nietzsche por la jornada? Bueno, primero que exista una participación democrática por parte de la ciudadanía. Esto significa que tengamos guarismos de participación como eventualmente ocurren en las elecciones presidenciales. Y bueno, que el ciudadano tenga la posibilidad de ejercer su deber cívico y obviamente el derecho a votar. Con respecto a los horarios, ¿está todo previsto en cuanto a cuándo se van a empezar a conocer los primeros números? Sí, el Ministerio Interior ha estimado que a partir de las 21 horas ya se van a ir conociendo los números y los resultados. De manera que hay todo un proceso de fiscalización en marcha por parte de cada uno de los partidos políticos, coaliciones electorales. En el caso de la provincia del Chaco hay seis fórmulas presidenciales, obviamente, como en toda la República Argentina. Y cuatro con... dos con esta corte. ¿Cómo va a transitar la jornada, Capitán Nietzsche? Bien, como corresponde. Hago toda una verificación, porque ya estuve muy temprano verificando el caso de escuelas que todavía no están abiertas, etc. Pero supongo que en el transcurso, en el devenir de estos minutos y este tiempo, ya va a estar perfectamente habilitada. El año... perdón, la elección del 13 de octubre a nivel provincial, casi el 100% de las mesas ya estaban las nueve horas perfectamente habilitadas. Pero habían tenido inconvenientes del 20%. Esto siempre ocurre algún inconveniente, porque puede ocurrir que falte un presidente de mesa o alguna autoridad de mesa. Pero, bueno, en general están las condiciones para que se resuelvan los problemas y en consecuencia tengamos acá. Acá tenemos también un esquema de identificación biométrica, creo que en Las Palmas, también en la Aronesa, pero hay que ver cómo esto transcurre. Pero esto también son innovaciones que se van dando al sistema electoral. Con respecto a la situación en el interior, ¿qué sabe y cuáles son las expectativas? Hasta ahora, todo normal. ¿Qué pasará, Jorge, con su candidatura al Senado después de...? Eso corresponde, como ya hubieron primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, la resolución final, digamos, ya todo el proceso, después de hacer la renuncia. ¿Cómo se imagina después de las 6 de la tarde? ¿Cómo me imagino? Después de las 21, cuando ya estén los resultados. Nosotros nos imaginamos muy bien, pero la veda electoral no me permite decir lo que puedo imaginar. ¿Va a viajar a Capital Federal luego? No, no, nosotros vamos a estar aquí siguiendo el desarrollo de todo el acto comisial en el día de la fecha, así que estamos nosotros trabajando para cuestiones de logística, siempre faltan o boletas o algunas cuestiones que nosotros tenemos que ir resolviendo. Muchas gracias.